También es de tema, a pesar de que hasta mediados de esta semana se espere abra oficialmente por primera vez el área recreacional de White Pass y este sábado y domingo comenzó, hubo bastantes visitantes, especialmente los fanáticos al esquí y snowboarding. La primera precipitación de nieve no solo cayó bien a esquiadores, pero también a la economía. Según estimaciones de empleados en White Pass, visitantes sacan de sus carteras un promedio de 5 dólares para comprar gas o comida por cada dólar que gastan en actividades relacionadas a la nieve. Para acomodar más visitantes se agregaron tres parques de estacionamiento extras. Ha sido un incremento del 25% el número de personas visitando White Pass.